¡Hola! Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style & Love. Y en esta ocasión les tengo un haul super especial de cositas que he comprado de la tienda Ulta y que quiero enseñarles. Así que quédense a verlos. Bueno, quiero comentarles que estas compritas las hice con mis tarjetas de regalo del día de mi cumpleaños. Me regalaron dos tarjetas que son para usarse en la tienda Ulta, así que compré con ellas unas cuantas cositas que me hacían falta. Así que les iré mostrando poco a poco. Prácticamente son cosas que necesito o la mayoría son cosas que necesitaba. Porque quiero contarles que este año me propuse, desde que comenzó el año, a no gastar en cosas que no necesito. Porque tengo realmente mucho maquillaje y tengo muchas cosas que deseo usar. Y deseo pues ahora sí darles el uso adecuado. Así que lo único que me estaba haciendo falta es un buen producto para mi tipo de piel o para limpieza en mi tipo de piel. Así que comenzaré con estos que son de la marca The Ordinary. Este es un ácido hialurónico y contiene B5. El B5 anteriormente ya se los he mencionado que es para ayudar a que la piel se sienta súper lisita y que esas líneas de expresión pues no se vean, se rellenen un poquito más. Esto es parte de una rutina de limpieza. Quiero decirles que son tres productos los de la limpieza que esta marca tiene para tipo de rostro graso. Pero la primera que es como un jaboncito que se las estaré dejando por aquí. No la tenían en Ulta el día que la pedí. Pero tenían los otros dos así que voy a estar tratando de buscar el otro en cuanto lo tengan para pedirlo. Porque la verdad es que sí va a ser muy muy necesario. Me han dado muy muy buenos reviews de esta marca así que me muero por utilizarla realmente. Prácticamente sería ese gel limpiador, el ácido hialurónico y esta crema hidratante o si es un reparador e hidratante. Son estas dos y faltaría el otro gelcito aquí. No están nada caros. El ácido hialurónico creo que me costó como 7 dólares. Y esta cremita también como 7 u 8 dólares. Y la verdad es que pues trae un buen tamaño. O sea, no está tan pequeñita. Y el ácido hialurónico pues se usa súper poquito así que también me va a durar bastante. Aparte de que tengo otro ácido hialurónico mientras que estoy utilizando. La idea es acabarme los otros productos y quizá el siguiente mes comience con estas. Y pues poderles dar pues ahora sí que mis apreciaciones respecto a esta marca cuando ya tenga los tres productos juntos. El siguiente producto que compré es una cremita. Y esta la compré así porque la verdad es que estoy buscando una cremita que me ayude a lo que es hidratación. Pero mi piel es grasa así que hay veces que la crema está demasiado grasosa y no me ayuda en mucho. Necesito una hidratación pero que se sienta casi como un gel. Que no contenga grasas o aceites porque si no me sacan muchos granitos. La verdad apenas me estoy recuperando toda el área de aquí donde uso el cubrebocas. Mientras trabajo me ha ocasionado muchísimo acné porque no respira igual la piel. Yo uso doble máscara en el trabajo. Por aquí les voy a insertar una fotito del tipo de máscara que utilizo para trabajar. Y realmente la uso desde que me voy de aquí de mi casa en el autobús hasta que llego allá. Y salgo y todavía la llevo puesta de regreso en el autobús hasta que llego acá a la casa. Prácticamente estoy de 9 a 9 con la máscara. Y pues prácticamente me la quito sin solamente cuando es mi hora de descansar en mi tiempo de break. Pero pues es muy poquito el tiempo en que no la traigo puesta. Por esta razón he estado buscando una crema que no me genere tanta grasa. Díganme si ustedes han utilizado esta crema de Zeta Peel. Es una crema hidratante y reparadora. Que es para todos los días de uso y que está libre de fragancias. He visto que muchos la utilizan como parte de su rutina de antes de maquillarse. Así que quiero ver si me funciona para estarla utilizando. También otra cosita que ya me hacía falta es esta pomada de Morphe. Es una pomada para las cejas y esta pomada ni siquiera la puedo abrir. Está súper... ahí está. Esta pomada también tiene muy buenos reviews. Tengo ganas de probarla para ver qué tal pigmenta o qué resultado tiene. Yo la pedí en el tono... No... Déjenme ver qué tono es... Creo que era un tono antes del más oscuro. Como... Aquí dice color java. Algo así. No sé. Ya les estaré diciendo bien qué tono es. Y la siguiente cosa que me pedí es este. Es un gelcito. O es como un rímel en gel. Que es de la línea de Essence. Esta línea de Essence la verdad que... Nunca la había probado. Pero se supone que este es tanto para las pestañas como para la ceja. Entonces me llamó mucho la atención. Está súper barato. Creo que cuesta dos dólares. Algo así. Y quiero ver el resultado que me da. Yo la compré exclusivamente para las cejas. Porque el otro de Mary Kay ya casi se me termina. Y quiero ver cómo fijarme las cejas. Espero y este me funciona. La siguiente cosita que me pedí es esta paletita. Y esta es de la tienda de la marca de Ulta. Para ser exactos. Es una marca... Pues ahora sí que es la propia marca de Ulta. Y sacó este kit de Frida, Carlo. La verdad está muy, muy lindo este kit. Tiene una imagen de Frida con unas flores. Y viene así cuando lo abres. Y pues dice... Dice... En tiempo de la revolución en México... Nació la cultura folclórica. Y pues... La cultura folclórica fue... Es demasiado amada. Frida, Carlos... Frida, Carlos... Es... Está muy bonita la cajita. Esta es una cajita que tiene... Es un limpiador de brochas. Ay, no la puedo sacar. Déjenme ver... Se sale. Ay, no, quiere salir completa más bien. Eso es lo único que le falló a la cajita. Que no... Es un poquito difícil de sacar. Bueno, les voy a mostrar primero... La paleta de sombras. Es una paleta que tiene... Un espejito. Y la verdad... Tiene una leyenda que dice... Como... Como nunca te cuestiones... O nunca te digas... Never apologize for who you are. O dice... Como nunca te sientas mal... Por quien tú eres. Esta es la paleta. La verdad... Está muy, muy linda. Déjenme... Le quito de un ladito el sticker. Ahí está. Estos son los colores de la paleta. No la voy a tocar... Porque voy a hacer una reseña de esta. Que aunque ya tiene tiempo que salió... Realmente quiero... Eh... Darle... Como una presentación especial. Y... Eh... Hacer un maquillaje con ella. Y la otra cajita... Pues es un limpiador de pinceles. Ya tengo uno... Pero la verdad es que está súper bonito. Me encantó. El siguiente producto... Que este... Déjenme les digo... Que no es de Ulta. Pero lo pedí en Amazon. Eh... Este es un aceite. Y... Este lo pedí en Amazon. Es de la... Línea de... Nipo Natural. Esta... Marca... Tiene... Pues... Muchos aceites esenciales. Yo la verdad... Eh... Me pedí... Un aceite de citronela. Para poder... Eh... Combatir a los mosquitos. Mi amiga... Mi amiga... De el canal... Mmm... Angie... Mamá... Sin... No... El siguiente producto... Que les voy a mostrar... Es esta paletita. Es la nueva paleta de Morphe. Es... Eh... Morphe... Por... Medi Ziegler. Medi Ziegler... Es una chica... Que es bailarina... Y sacó su línea... Pues... A... Acompañada de Morphe. Su línea de... De su paleta. Eh... La paleta está así. Y estos son los colorcitos. Déjenme... Nuestro trae un espejo súper grandote. Y estos son los colores. Está preciosísima, la verdad. Que próximamente, pues, ya estaremos... Eh... Haciendo review... Y probando los colores de esta paleta también. Está súper bonita. Eh... Y el último producto... Que les voy a mencionar... Es un aceite... Que... Eh... Me pedí... Porque... Estuve viendo... Un video... De una compañerita mía. Se las voy a recomendar. Se llama... Los Enredos de Angie. Eh... Esta chica habla sobre... Aceites esenciales. Y... Eh... La verdad es que... Es muy muy buena. Ella vende una marca. Es... Es... Esa... Vendedora oficial de una marca. Pero... Ella está en la Ciudad de México. Así que... Ella recomendó en uno de sus videos... El aceite de citronela para los mosquitos. Así que yo sufro con las picaduras de mosquitos. Y como vamos a ir a la playa en unos días... Pues... Eh... Necesitaba... Mi aceite de citronela. Eh... Yo lo pedí en Amazon. Eh... Es de la tiendita... Wujo Naturals. O Wujo Natural. Eh... Y pues vamos a ver qué tal me sale. Esperemos... Y me funcione. Eh... También quiero mostrarles... Que... Eh... Me llegó una muestrita gratis... De Tom Ford. Y esto es... Eh... Maquillaje. Una muestra gratis con... Cuatro tonos de maquillaje. Así que quizá... La estaremos... Eh... Usando próximamente. Porque quiero hacerle como... Hacer como un... Un maquillaje con muestras. Tengo esas. Tengo estas otras. Que me llegaron... Hace unos días también. Y... Pues... Creo que es... Todo lo que tengo ahorita... Para mostrar. Si es todo lo que me llegó. Espero que te haya gustado mucho... Este haul. Que... Pues tiene muy poquitas cosas. Pero... Eh... Ya estaremos... Viendo... Qué es lo que funciona. Y qué es lo que no nos funciona. Y pues nada. Recuerda que tenemos... El sorteo activo. Así que... Por favor... Suscríbete al canal... Y sigue todos los pasos... Porque te puedes ganar... Todo este maquillaje. Y quisiera detallarles... Esto de la segunda y tercera... Participación respecto al sorteo. La cuestión es que... Tú puedes compartir el video... Copiando el link... Que... Eh... Puedes apretar el botoncito... Que dice compartir... Aquí abajito... Te va a aparecer... Copiar el link... Copiar el link... Lo copias... Y ahí tú lo puedes compartir... En donde tú quieras... Y gustes... Pero te vamos a encargar... Que saques captura... De donde lo compartiste... Y... Que por favor... Regreses al video de YouTube... Y en el video de YouTube... Que dice... Maquillaje colorido... Más sorteo... Ahí debes de poner... Otra vez tu nombre... Y agregar... Segunda participación... Eh... Compartido en Facebook... Compartido en Instagram... Compartido en Twitter... O en cualquier... Eh... Red social... Y así podrás hacer... Tus dobles... Triples... Cuatroples... Quintuples... Participaciones... En donde tú quieras... Hecha esta aclaración... Eh... Me voy... Y me despido... No sin antes decirles... Síganme en todas mis redes sociales... Y por favor... Suscríbanse al canal... Nos vemos... Hasta la próxima... Esto fue... Gaby Style... Aló... Bye bye...